Hola, soy MateMonster. Bienvenidos a este vídeo de Tú puedes todo y más con las mates. ¡Adelante! En esta serie de vídeos de divisibilidad vamos a ver algunos contenidos que tenéis aquí. Los múltiplos y divisores, los números primos y los números compuestos, los criterios de divisibilidad y las potencias. Hoy vamos a empezar con los múltiplos y los divisores. ¡Vamos allá! Los múltiplos son los números que resultan cuando multiplico un número por los números naturales. Por ejemplo, los múltiplos del 3. Multiplico 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. ¿Qué sucede? Que 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y así hasta el infinito y obtenemos los múltiplos de 3. Como veis, 3 tiene infinitos números y más allá. Aquí tenemos los múltiplos de 2. Serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y así sucesivamente. He multiplicado un número natural por el 2 y he obtenido sus múltiplos. Puedo obtenerlos también contando de 2 en 2. Estos serían los múltiplos. Vamos a ver ahora los múltiplos de 3. Serían 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39. Lo mismo sucede con los múltiplos de 3 que van de 3 en 3 y que son infinitos. Ahora vamos con los divisores. El mate truco es darse cuenta cómo se llaman los términos de la división. El dividendo, el divisor. El divisor igual es divisor del 56. Solamente será divisor del 56 cuando el resto sea 0. Es decir, que un número se puede dividir entre otro y tiene de resto 0 es divisor de ese número. El proceso de cálculo es el siguiente. Divido el número que quiero por los números naturales más pequeños que él y es divisor cuando el resto de esta división da 0. Por ejemplo, 8 dividido entre 1 da 8 y de resto es 0. Por lo tanto, el 1 es divisor de 8. 8 dividido entre 2 da 4 y el resto es 0. Por lo tanto, 2 es divisor de 8. 8 dividido entre 3 da 2, pero sobran 2. Por lo tanto, no es divisor. 8 dividido entre 4 me da a 2 caramelos y sobran 0. Por lo tanto, el 4 también es divisor de 8. 8 dividido entre 5 me da 1 y sobran 3. Por lo tanto, el 5 no es divisible. Y lo mismo le pasa al 6 y al 7, que siempre sobran. ¿Qué le sucede al 8? Que 8 caramelos entre 8 personas le da 1 y sobra 0. Y por lo tanto, el 8 también es divisor de sí mismo. Como veis, el 8 y todos los números tienen limitados divisores. Sin embargo, cualquier número tiene infinitos múltiplos. Vamos a poner el ejemplo con los divisores del 12. El 1 es divisor de 12, porque si yo divido 12 tortugas entre una persona, le tocan 12. Vamos a ver el 2. Si divido 12 entre 2, me da 2 grupos de 6 tortugas y no sobra ninguna. Por lo tanto, el 2 también lo es. Vamos con el 3. Encontramos que podemos hacer grupos de 4 tortugas y, de nuevo, no me sobra ninguno. Por lo tanto, el 3 también es divisible. Es divisor del 12. Vamos a ver el 4. ¿Podemos hacer grupos de 4? Efectivamente, sí. Podemos hacer 4 grupos de 3 tortugas cada uno y no me sobra ninguna. Por lo tanto, el 4 es divisor de 12. Vamos con el 5. Si yo divido las 12 tortugas en 5 grupos, me da que cada grupo tiene 2 tortugas. Pero, ¿qué sucede? Que luego me sobran otras 2 tortugas. Por lo tanto, el 5 no es divisor de 12. ¿Qué le pasa al 6? Si yo hago grupos de 6, me da que a cada uno le tocan 2 tortugas y no me sobra ninguna. Por lo tanto, el 6 sí que es divisor de 12. ¿Y qué les pasa al 7, 8, 9, 10 y 11? Si intento repartir entre 7, me sobran 5 tortugas, que no puedo repartir entre 7 personas. ¿Y al 8 qué le pasa? Que también 12 entre 8 me da 1 y sobran 4 tortugas. Entonces, no es divisible. Ni tampoco el 9, ni el 10, ni el 11. ¿Y qué le sucede entonces al 12? 12 sí es divisible porque se puede dividir entre 12, da 1 y sobran 0. Los múltiplos entonces de 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y así infinitamente. Sin embargo, solo hay algunos limitados divisores. El 3 tiene divisor solamente el 1 y el 3. El 4 tiene estos múltiplos, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 y así sucesivamente hasta el infinito. Sin embargo, solamente tiene 3 divisores, que son el 1, 4 dividido entre 1, le tocan 4 caramelos a esa persona. Si yo divido 4 entre 2 personas, le tocan 2 caramelos y no sobra ninguno. Y ahora, esto tú no. Tienes que averiguar los múltiplos de 5 y los divisores de 5 y mandárselos a tu profesor o profesora. También es verdad que los múltiplos y los divisores están relacionados, ya que, por ejemplo, el 4 y el 5 son divisores de 20. 20 dividido entre 5 da 4 y sobran 0, por lo tanto, el 5 es divisor de 20. 20 dividido entre 4 da 5 y de resto 0, por lo tanto, también es divisor de 20. Y por otro lado, el 20 es múltiplo de 4 y de 5, porque 4 por 5 da 20. Y así vemos la relación que hay entre ellos. Por último, os dejo un materreto con dos preguntas. ¿Es el número 1 divisor de todos los números? Escríbeselo a tu profesor y explica por qué. Todo número es divisor de sí mismo. Y ahora, hasta la próxima. Adiós.